En el cielo hay una nube de colores súper extraña no pasó un avión no pasó nada y la nube mira qué precioso el color de la nube muy hermoso es como la cola de un dragón algo así pero se espectacular el color no ha pasado en un avión nada en Rancagua acá está un mini web